Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Fuego Newslog Hoy continuamos donde lo dejamos, hoy no vengo tan gritón como ayer, creo Puede ser, puede ser lo contrario Hoy como ya dije, continuamos donde lo dejamos, que pues ya ganamos la medalla de gimnasio De Ciudad Azulona y... 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 y tengo... no, este... y... Y pues nos vamos a dirigir a la Torre Pokémon Pero, después, de que me acuerdo... de que... yo sabía, yo sabía que aquí podía conseguir una piedra a hoja Y efectivamente aquí se puede conseguir una piedra a hoja Eh... de hecho voy a ir a comprarla Creo que hasta poco... ah chivo Creo que puedo comprar también piedra a torre, no piedra a hoja y piedra a fuego Eh... yo creo que voy a evolucionar a... a... a IV, a... a que sea un... un Jolten Porque de verdad lo necesito, de verdad necesito Jolten Bueno, no sé que digas wow, porque ahorita ya no hay tantas... tantas amenazas Pero pues... me serviría, me serviría bastante Eh... aquí no es... ¿Dónde se compran las? ¿Dónde se compran las? No me digas que no se pueden comprar Creo que no A ver, a ver, a ver, a ver tú tío ¿Qué me vens? Ah no ¿Por qué? ¿Por qué eres igual a las que venden en la tienda? Es que aquí se compran pokémuñecos, ¿no? Que no sirven para nada, pero... Ah, aquí están Uh, 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 uh Vamos a comprar una piedra a torre, no? Claro que sí Piedra a torre, no, sí Sí, 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 sí Al fin que tengo 56 mil poké dólares Eh... una piedra a hoja, claro que sí Sí, 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 sí Y listo, por el momento creo que son todas las piedras que necesito Así que hoy... Hoy vamos a presenciar el milagro de la vida Y vamos a evolucionar Nuestro querido Ajuna A que sea un Bailplum ¿Por qué? Ah, ¿qué, qué, qué haces? ¿Qué haces, vato? ¿Qué haces, vato? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como pues ya, ya, ya Necesamos ya Ya es justo y necesario que tengamos a Bailplum, eh Así que vamos a evolucionarlo de una vez más Vamos por... Por Juanita Y la evolucionamos también A que sea... ¿Era macho o hembra? No me acuerdo Supongo que hembra, ¿no? Después Juanita Pues supongo que debe ser hembra Vamos a evolucionar la idea Una vez salió Alteon Para que ya se quede también en el equipo, ¿no? A ver... Tú vente pa' acá ¿Qué, qué, qué? Soy estúpido A ver, tú vente pa' acá Tú vente pa' el equipo, chao Y, 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 y Vamos a evolucionarla No, ¿qué Pokémon? Mochila Y, 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 y Demecerá hasta abajo, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? A ver, vamos a ver ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué estoy haciendo el día de hoy? O sea, hoy, hoy Otra vez Hoy, hoy no coordino Hoy no coordino Primero, primero, primero Primero vamos a evolucionar a Junna A Junna Eh... Vamos a evolucionarla Uh, uh Nuestra primera evolución Por piedra, ¿eh? En la serie Y en, en las series que he hecho Que nada más son dos Ya voy a evolucionar Ah, no, pues ya voy a evolucionar Supongo que ya voy a evolucionar Uno por piedra, ¿no? No lo sé Jejeje Pero, 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 pero Pero Ahí va Junna Oh, sí Un querido Byplum Un querido Byplum Que yo creo que nos viene Bastante bien Supongo que le sube bastante El ataque Especial, supongo, ¿no? Jejeje Y... y no sé qué más Ahora, esto vamos a dársela A Junita Y que Junita evolucione A Jolteon Porque nos viene bastante bien Un Jolteon O sea, miren qué, qué preciosura El Pokémon Vamos a evolucionar Evoluciona Que no tengo tu tiempo Jejeje Míralo, qué bonito De por sí está bien chulo Jolteon, ¿no? Está, está, está bien chulo Y aparte es, es Velocísimo Míralo, míralo Con su cara de un puto Ok, ahí tenemos a Jolteon ¿Qué estoy haciendo otra vez? Joder Me sigo que ahí no coordino Eh, Junita evoluciona Jolteon Y vamos a ver qué tal, qué tal Andan las estadísticas De nuestros nuevos Queridos amigos Pokés Evolucionados Eh Ah, pues le subió bastante El ataque especial Como yo lo decía Como yo lo decía Con Sol sube la velocidad Ah, pues Está chido, ¿no? A ver Y qué, qué, qué Ingenua Ay, no me acuerdo Qué hace esa naturaleza A ver, vamos a ver a A Jolteon Wow, 70 de velocidad Uh, le bajó Le subió bastantísimo No dobló O sea, 30 y algo, ¿no? Eh, defensa especial 49 Ataque especial 67 Wow Wow Está, está, está fuerte Nuestro Jolteon Está, está, está Uf Uf A quien le toque un ataque De Jolteon Uf, no le va a contar Ahora tengo que ver Tengo que ver qué ataques Aprende Jolteon Porque No me acuerdo Y creo que hubiera También convenido Bueno, a veces A veces conviene más Este Eh, seguirlo subiendo De nivel Desde Eevee Para después Uh Para después Este Ya, evolucionarlos Y que tengan Cierto ataque Que puede tener Eevee Pero que no pueda Aprender sus evoluciones Entonces Pues, 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 pues Ya, ya saben A lo que me refiero O sea Ni yo sé a lo que me refiero La verdad No he ido por la bicicleta Qué bueno que me acuerdo Ahorita Voy a ir, voy a ir Yo creo que voy a ir de una vez ¿No? Corto el video Pero tengo que ir por la bicicleta Porque si no Vamos a valer Magic A ver A ver Absorber Uh Otro poliwag Claro que no Absorber Necesitamos ahora un tipo fuego O sea Nos hace falta un tipo fuego Y es No urgente Lo que le sigue O sea ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ¿Quién no? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos un tipo fuego? A ver Piensa en general Ya no hay Ya no hay otro Que sea débil A los tipo fuego Creo Eh Porque pues lo que más me interesaba Era que fueran Débiles a los tipo fuego ¿No? O sea Y que tuvieran la La fuerza para vencer a otros Entonces Me serviría Claro esta Para la liga Pokémon Ya ven que está La tipa esta De los Pokémon De tipo hielo Nos va a venir bastante bien Con ella Vamos Vamos a entrar Oh qué bonita canción Es triste O sea Si Si te pones a analizarla Si suena así Con ese Ese aire de Pues de soledad ¿No? De soledad Bueno Vamos a entrar a la torre Pokémon Nos tenemos que enfrentar Ah bueno no Pero primero Creo que así Tengo que primero ir a la Casa del señor Fushi Que no va a colocar Supongo que es esta ¿No? Casa de Ajá Y tengo que hablar Con la niña Esa de aquí Esa es la casa Del señor Fushi Es muy amable Cuida a los Pokémon Huérfanos y abandonados Ah Chido Es tan bonito Abrazar a los Pokémon Yo quiero Abrazar a un Pokémon El señor Fushi No está aquí Qué raro ¿Dónde habrá Yo? No lo sé Entonces tengo que hablar Con este tipo Este pueblo Se le conoce Como el lugar De la reposa De los Pokémon Los homenajes Se le van a la torre Pokémon ¿Qué? Ah ya ya entendí Lo leí mal A ver Señor Jejeje Ah no No gracias Por el momento No me interesa En su servicio Señor Pero pero en el futuro Tal vez sí Tal vez sí Tal vez sí Si me sirve Tener a Adito O a Adito Este mono ¿Cómo se llama? Odio a los horribles Rocket La pobre madre De Cubon Intentó escapar Del Team Rocket Pero no lo consiguió ¿Qué te dice? ¿Qué turista? Entonces creo que Tengo que entrar Directamente a la torre ¿No? Los golos Aprecian a la torre Esto ya lo sabía Señor Pues creo que Entonces tengo que Entrar directamente A la torre Enfrentarme con Gary ¿Qué más? Ah ¿Qué haces Es vato? A ver Vamos a enfrentarnos A Gary Oh Dios Ah Quería Quería preparar Mis Pokémon No sé con quién Me va a empezar El hijo de su De su Maye Pero pero ya vi Están a niveles bajos O sea No están Al mismo nivel Que los míos Y Les vamos a ganar Piyoto Juna Ok Tenemos que cambiar Por Juanita Ay pendejo Pero no tengo Ningún ataque Tipo eléctrico Bueno ataque rápido Ah sí Pues soy más rápido Carnal No Bueno a ver Vamos a cambiar Esta vez Vamos a cambiar Por Mimi Y vamos a hacerle Onda Voltio Ok ok Fantástico Juanita ganó Muchos No vi No Ganó dos Fantástico Fantástico Onda Voltio Me quedó un golpe Dime Me quedó un golpe Dime Ay sí Me sudo Ok Llegar a dos Debilitado Fantástico Fantástico Tengo que ver A qué nivel Es el siguiente Gimnasio Supo que ya está Ya está alto No es donde está La zona safari Que no me acuerdo Donde consigo surf Y el psicorrayo Pero no puedo aprender Contraventos A ver Vamos a ver Vamos a ver No me acuerdo Qué tan fuerte Es psicorrayo Así que Si sí Lo cambio Por doble O fetón Pues sí Pues sí A ver Vamos a ver Aprendió El psicorrayo Sí 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 Grobleite Es el próximo Pokémon Sí Ven Les dije Que tenía un Groble A ver Quién es Quién es Quién es Vamos a hacerle Pistola Agua Pues no No hay mayor Secreto En este ataque Vamos a ver Otra Pistola Agua Otra Y listo Ibizor Sí Sacamos a José Que es la mejor opción Para Ibizor Y le hacemos Ataque Ala Supongo que Uy casi De uno Ataque Ala De nuevo Papú Debilitado Y Cadabra Este es el problema No No tengo ningún ataque Que le haga frente A Cadabra Juna No lo puedo sacar Porque es tipo Veneno A Larry Tal vez Es que Según recuerdo Ya había aprendido Mordisco O eso lo aprende Después No me acuerdo Tengo que checar Entonces Si la aprende Después Pues nos viene Bastante bien Porque este Voy va a tener Una a la casa En el futuro Entonces vamos a hacer Una mega patada A ver qué A ver qué tanto Le baja Aunque es nivel 20 No nos va a dar Guerra O sea Sí O sea Esto no es un logro Esto ya estaba regalado Eso Vamos a nivel 30 Fantástico Y derrotamos Y derrotamos a rival Azul Como el mar azul Ya Ya te había tomado En serio Es un video ganado 900 Poké ¿Qué tal va tu Pokédex? Acabo de capturar Un Qmon Todavía no he encontrado Maruwego adulto No creo que quede ninguno Creo que voy a Me voy a marchar Me queda mucho por hacer Hasta luego Y supongo Que ahora tengo que salir De por sí No voy a salir A curar mis Pokés Y No sé Creo que ahorita Vemos al señor Uy No, no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo para nada Ahora vamos a ver Señorita Joy Cúrame mis Pokés Porfa Muchas gracias Señorita Joy Necesito Necesito ataques Este tipo de eléctrico Es que todo por ahora Le he enseñado Porque no me acuerdo Dónde se conseguían Las piedras Las piedras evolutivas Pero pues ya Ya tenemos la piedra evolutiva O sea ya Ya le hicimos A ver No me acuerdo ¿Qué tengo que hacer aquí? Ahora vamos a regresar A la casa del señor Fuji A ver si de pura casualidad Ahí me dan información No Aquí es donde está El secreto de Mew ¿No? Revista Poké Ah no Un gran concurso Me sale de dibujo Pokémon El formuleo de descripción Está en Anda Se lo han llevado Ahora me dios Es que escribir a alguien Vamos a ver Entonces Vamos a entrar aquí Y yo supongo Que pues ya tengo que hacer Todo lo de la torre ¿No? Es que no No me han hablado Del equipo Rocket No me han hablado Del señor Fuji Aunque supongo que Directamente Me tienen que hablar Del señor Fuji ¿No? ¿Este quiere pelear? No Ni siquiera Podemos identificar A los Ghost El Scope Stealth Sería no sé qué Uh Ah Mira Mira por eso decía Son tipo fantasma Entonces Son tipo fantasma veneno Mimi Se los va a destrozar En un golpe Pero Lo urgente sería Entrenar a Juanita Pero el problema Es que no tiene Ataques de tipo Especial Ni siniestro Entonces Y no tengo Ningún ataque De tipo siniestro Bueno Ni ninguno De ataque especial Que creo que Puedo aprender A ver Déjenme Déjenme checar Mochila Estuvo DMT y MO Y vamos a ver Vamos desde abajo Robo Pues no me sirve Atracción Descanso Golpe aéreo Tumba rocas Demolición Llega drenado Monfa Recurrente Y rugido Hidropulso No pues ninguno Ninguno Ok Juanita Pues no No será entrenada El día de hoy Lamentablemente A menos que nos saquen Pokémon que no sean De tipo fantasma Entonces Vamos a entrenar A José Que es el más bajo Creo que Los ataques de tipo volador Si les hacen daño A los tipos fantasma La verdad no sé Va a perder Pokémon Un Garly Fantástico Pero Pero el problema Aquí ¿Cuál es? Que de un ataque Ya lo va a matar Sí Ya lo sabía Ya lo sabía Yo quería mi Gengar Aunque no me sirve De hecho Pero yo quería Mi Gengar Vamos a ver Volteate señora Encontro más cuerda Ok Nos viene bien Por si queremos huir No me ves A ver otro Pokémon Ya no se puede capturar Gasly Lo siento Lo siento señorito Uh Ur Ah Ura Que verga es eso O sea Que es eso Dímelo Dímelo señora Que pedo con tus ojos A mi siempre me dió risa Estos tipos O sea Dan miedo Más miedo Que el misterio De esta torre A ver José De un ataque alas A los chingas Todos El esto El esto A ver Vamos Estúpidos perros A ver No me gusta Que no se pueda correr aquí No gasly Gracias Eh Que Que Por qué Por qué hacen eso O sea O sea No vamos Urjar Que significa Eh Por aquí podemos ir Si Claro que si Claro que si Llevo 14 minutos De vida Por dios Que 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 haces Vato Otra pelea Otra pelea Claro que si Eh Gasly José Ataque ala Sube a nivel 29 Fantástico Cuanto Cuanto le falta Para evolucionar Como 3 niveles Creo que si No creo que evolucione A nivel 32 No se No me acuerdo En ese preciso momento Eh Encontramos elixir Fantástico Fantástico Suena como una droga O algo así A ver Gasly Ya basta Dile a todos tus amigos Gasly Que no quiero Que no quiero Que no quiero Pelear con ustedes Solo quiero Resolver ese problema Y quiero mi flauta Pokémon Por favor Despertar Ok 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 Eh Ay no mames Pinche legolas Bueno Tenía que ser exorcista Eh Vamos a luchar contra Exorcista Jimena Jimena no es un hombre Para exorcista Creo que no le queda Eh Debilitado Bla 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 Dime que tengo aquí Superball Uh Está Está bien Está bien Eh Creo que no tengo otra ruta Así que vámonos por aquí De todos modos Pues Me sirven las luchas Pues les doy Más experiencia A mis Pokémon Vamos Y pues ya Y pues ya ¿Qué le hago al wey? A ver vamos otra vez Para arriba Aquí nos podemos curar Porque pues ¿Curar de qué? Pues ni Ni nos han bajado vida Yo creo que este va a ser El episodio más aburrido De Pokémon De la serie Porque Que da la vida Porque pues tampoco está Así que digas Uy wow Entrado Es una zona de pures y seguridad Tus Pokémon también están curados Eh Encontramos amuleto ¿Este es para más dinero? Creo que sí ¿No? No me acuerdo A ver señora ¿Qué quiere? Eh Hunter Ok A menos ya variaron ¿No? Oh No me gusta ese ataque ¿Sabes? No me gusta que le bajen vidita Este Vidita Bueno sí también No me gusta que les bajen vidita No me gusta que les bajen Ataque ni nada Eso O sea Luego Luego si Si te afecta A ver Vamos a poder ataque ala de nuevo Somos Somos unos cholos Ataque ala Ataque ala Y listo Y listo No hay mayor misterio Ya vamos a cambiar Porque los demás están en nivel 29 Excepto Larry Vamos a meter a Huna Que 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 Corte Vamos a meter a Huna Y Y sigamos con la aventura Eh Gasly Absorber Oh Oh Eso no lo esperaba Ácido Oh Eso tampoco lo esperaba No pues no hay nada que le pase Entonces Entrenamos mejor a Mimi Que Mimi tiene pues más cosas No tiene Tiene Onda voltio No te hieras a ti mismo Y listo Leaste Ahora Mejor vamos a cambiar entonces a A Mimi A esa posición Eh Mira esa prima Que le bajan vida Entonces Este Jose está Está duro Está duro el we A ver Ya basta No me acuerdo Si tipo Este tipo Fantasma Es también débil A los ataques De tipo Este Psíquico Según yo no Según yo Ah bueno Pero estos son tipo Seis 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 Son tipo Veneno También Si porque Según yo No son débiles A los tipo Fantasma Digo No son débiles A los tipo Psíquico Los fantasma Eh Ya saben Por lo de los mios Pero estos cabrones Pues si son débiles Porque tienen Esa cosa ¿Cómo se llama? Un caramelo raro Fantástico Nos viene bastante bien Eh Tienen Ay ¿Cómo se llama esta Esta vaina? Este Tipo veneno Tipo veneno Entonces Eso Tengo sueño Fuera intrusos Oh Por fin Ya llegamos a la torre A la final Un ghost Ha aparecido A mí A mí me gustaba ¿Sabes qué? Cuando le O sea Cuando intentas Pasar esto Sin el Skow Silph Pues esta madre No se te No se te convierte En Kibon Digo en Marowak Entonces Cuando tú intentas Atacarlo Te dice Este No puede atacar Porque está muerto De miedo Y está topal Y su aire Güey Y es Joder No seas No seas marica Por favor Muy eficaz Ok Ok Otra hoja mágica Una hoja mágica más Y listo Debilitados En Marowak Subimos a nivel 30 Fantástico Este episodio También de orígenes Me encanta O sea O sea Yo cuando estaba Viendo los episodios De orígenes Y los de Generaciones O sea Sentía Como ñañaritas Pero de que Me estaba encantando El episodio O sea Estaba Estaba buenísimo O sea Fantástico Yo no sé Cómo no se les ocurría Hacerlo antes Porque Fueron hermosos Esos 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 episodios Y ese anime El que El episodio Que más me gustó Creo yo De generaciones Fue el de Rubí y Zafiro Además el de Zafiro Cuando se va a comer El Esa madre Al Puede ser Esa madre Al Aquiles Cuando llega La pinche vallenota Y órale carnal Órale carnal A ver Anda Volte Vale No le baja nada No No Mimim No Pokémon Eh Larry Jose Jun La Juanita Eh Eh No puede ser Y es que no tiene mucho No tiene mucha 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 Vida Mimimim no puede morir Eh Mimimim no puede morir Dime 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 Por favor Dime por favor Que tengo Una valla O un O algo Que me sirva Para curarle Esa madre Amuleto Elixir Cafas de azul Grêmulo reo Perla El máximo No tengo Despertar Pepito Piedra lunar No A ver Saco vallas Abrir No Pues Vamos a usar la cuerda vida A ver si Llegamos al Al centro Pokémon Porque ya no No llego al Al esa madre O si Que estoy haciendo Que paso Oh Mira que interesante Eh No No llego al No llego Bueno vamos a ver si llegamos Como Cuántos peces le voy a dejar por Tiene 14 A ver A ver Déjame ir viendo cuánto les está bajando Ya hizo dos veces eso 14 12 Ok 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 Le está bajando de uno en uno O sea No hay tanto problema 11 10 9 No 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 Gasly no 8 7 6 Si ya llegamos Ya ya no hay problema Ya Uy Por poco muere Mimi Odio 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 el veneno ya O sea Es horrible Esa Esa si es la verdadera chola Envenenada a tu enemigo Para que se va muriendo Y tu le vayas bajando También la vida Esa Esa es Esa es la verdadera chola O sea la chola no es No es trabarte con un ataque No es ni nada No 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 Esos son mariconadas La chola La verdad chola Es este Envenenarlos Para que se vayan muriendo solos Y ya después Darles sus putas Para que acaben de morir Que yo ya digo eh José José ya debe ser este Invulnerable Al Al veneno eh Que ya Es el que más Se ha envenenado En esta serie Y se me cae mi micrófono Claro que si Es el que más Se ha envenenado Emocionado eh El que más se ha envenenado En esta serie Y y y y y y Y Ha sobrevivido eh Mimi apenas la primera vez Que se envenena creo Suba No Tipo veneno No me importa Ratata Este Hubiera dicho que si Pero o sea Igual se me va a morir De un golpe Raticate Si vamos a cambiar Por Por Juanita Porque no Ya ya que Le hubiera entrenado aquí ¿Verdad? Vamos a hacer Ataque rápido No le decine De que A ver Ataque rápido Otro ataque rápido Otro ataque rápido Y listo Debilitado Ok no luches contra nosotros El Team Rocket Y si quiero luchar con ustedes Que Ok 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 Don señor Fuji Que hace aquí Señor Fuji eh Has venido a salvarme Gracias Pero estoy aquí Por voluntad propia Vine a calmar El espíritu De la madre Q1 Creo que el espíritu De Mario Es Tranquilo Agradezco tu interés Acompáñame a mi casa La casa Pokémon Que hay en pie De esta torre A ver señor Fuji No es interés Ni nada de eso O sea Déjeme decirle Que yo calme Al espíritu De Marrowack O sea A mi no me venga Con esas cosas Por favor O sea No me da crédito Señor Fuji Zumbido Te va a costar mucho esfuerzo Completar la Pokédex Si no adoras a tus Pokémon Te no será fe De finalizar Creo que esto te ayudará La Pokéflauta Si Si Cuando escuchan a Pokéflauta Los Pokémon dormidos Y ya Listo Y ya tenemos la Pokéflauta Ya en el próximo episodio Ya podemos ir a las siguientes rutas Que tengo que ver el mapa Déjenme ir corriendo al mapa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me acuerdo O sea Sé que tenemos que ir a la ciudad Del Safari Porque ahí está el siguiente Gimnasio Que siempre me lo salto No hay edición de Pokémon Bueno No hay veces Que juegue Pokémon Rojo Fuego Y Rojo En que me salte ese gimnasio Porque es que yo creo Que es el gimnasio Menos importante de todos O algo así Y ¿Qué estoy haciendo? Sala de mí, carnal A ver Mover Pokés ¿Qué estoy haciendo? Yo iba a ver el mapa, ¿no? Estoy bien tonto Porque A ver De aquí tenemos que ir para acá Luego para acá Ciudad Carmín No, ¿verdad? Entonces directo hasta acá Aquí puedo capturar muchos Pokés Porque aquí hay otra ruta Ruta 12 Ruta 13 14 15 Wow Son las safaris Y de aquí sería ir a estas islas Y luego a esto, ¿no? Pero me faltaría una aquí, ¿no? Que es la de tipo Tipo psíquico Pero es la siguiente O sea, es la de las últimas Bueno, o sea, es la que sigue De la medalla Alma Que es la de tipo veneno Que se llama Alma Curiosamente Pero bueno, entonces Espero que les haya gustado el video Si les gustó Pues ya saben Dejen un me gusta De hecho ahorita Yo creo que va a grabar el siguiente episodio Y me quedé picado No sé por qué Pero bueno Como ya dije Si les gustó Pues dejen un me gusta Suscríbete al canal Compártanlo con sus amigos Y nos vemos Nos vemos A la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!